Seguramente conocen este baile o en la lista de regalos de cumpleaños de algún niño vieron anotado personajes de Fortnite como su regalo selecto. ¿Pero saben de qué se trata? Fortnite es un juego online, gratuito y es uno de los más populares de la historia, con millones de jugadores registrados en todo el mundo. Nuestra ciudad no escapa a esa moda virtual y es por ello que en este informe te contamos de qué se trata. Caigo en pisos picados, no me voy de ahí hasta que están los enemigos derrotados. Tengo mi oponente acorralado, tienes un escudo que me llevaré al haberte eliminado. Me doy un paseo por el parque placentero, de repente yo te veo acorralando a un campero. Lo siento mi amigo por ahí. Un juego de supervivencia en batalla, es como muy parecido a lo que es la película de los Juegos del Hambre. Los jugadores son todos reales, son todos jugadores que están desde su casa, que se pueden comunicar o que pueden a veces compartir conversaciones por salas de chat, donde también le da otra química al juego. Porque si les gusta o discuten también, porque muchas veces se pelean porque salen mal las cosas, pero también les da como otra adrenalina al juego. No solo juegan a un juego, sino que están compartiendo tiempo con los amigos, por más que uno no lo vea. Es una forma nueva de esta era de estar jugando con sus amigos, por más que no estén en el mismo lugar. Están todos hablando al mismo tiempo por una sala virtual de audio, como si fuese un Skype. Poder estar conectados, hablar, pelear y armar estrategias sin necesidad de compartir un espacio físico es, tal vez, uno de los atractivos más llamativos del videojuego para los chicos. Y es por ello que Tres Niños San Carlinos nos cuentan su experiencia en Fortnite. Soy Benja y tengo 7 años. Soy Alejo Amerli y tengo 9 años. Yo soy Bautista Capelino y tengo 9 años. Se puede jugar cada uno en su casa. ¿En la misma o en solitario? Sí, porque acá podés poner cualquier amigo. Podés invitarlo también a él. Y podés jugar con los amigos, hablar con los auriculares, podés hablar con ellos y escuchar. Sí, que no es micrófono, si no, no. El pasado 2 de febrero tuvo lugar un concierto en directo de Marshmello a través de Fortnite. Se trataba de un evento único y en vivo abierto a todos los jugadores de Fortnite Battle Royale, los cuales no desaprovecharon la oportunidad. El evento especial de Marshmello en Fortnite logró superar los 10 millones de usuarios simultáneos. Esta no es sino una muestra más de la inmensa influencia que tiene Fortnite dentro de las redes y de la cultura popular, con la capacidad de reunir a millones de personas de todo el mundo con cada nuevo evento. Duró aproximadamente 10 minutos. Había más de 10 millones de personas, yo entre una de ellas. El concierto se trataba de que salía Marshmello en el escenario y empezaba a hablar y comer y decía let's go y todo eso, porque es americano. Y también se escuchaba, bueno, la música del escenario, sus típicas canciones. También, como es cuando en algunas partes podías salir flotando, saltabas, deschocabas. Y también en una parte tiraban pelotas con su cara y podías hacerlas rebotar y todo eso. Es muy adictivo el juego porque al que le gusta más o menos la idea de lo que son los juegos Battle Royale y aparte el tema de los skins y los pases de batalla es como que los va manteniendo siempre enganchados al juego, ¿viste? O sea, si te aburrís más o menos de la forma de juego o de la vestimenta que trae, arranca una temporada nueva donde agregan cosas, armas nuevas o formas de juegos nuevos y skins nuevos que hacen que tengas que volver a gastar, por un lado, el que quiere por ahí saltarse lo que son las misiones, juntar el dinero del juego o seguir jugando para conseguirlo, en el caso de las personas que no quieran hacer el gasto. Es gratuito, pero sí podés comprar dinero de juego, que con ese dinero compras skins o herramientas que no dan una bonificación extra o una ventaja, sino que dan una estética. O podés comprar también diferentes cosas como bailes, que ahí entramos a otro tema, por el cual también es muy popular el juego. Los toma de bailes populares de diferentes momentos históricos de la historia real, digamos, de películas o de algún personaje que hizo un baile específico que se hizo muy popular, muy pegajoso, que Fortnite lo aprovecha y lo traslada al juego también. Los que yo pude ver y los que pude ver la historia, porque he visto, si uno busca en YouTube, puede ver la historia de los bailes, que es muy interesante verlo, porque te muestran cómo fueron desarrollándolo, de dónde lo sacaron, o de qué personaje es famoso, los copiaron, que por ahí muchas veces no nos dimos cuenta, pero lo pudimos haber visto en alguna película muy conocida, que no lo recordamos, pero de por ahí decimos, uy, sí, de ahí lo sacaron, que bueno, que lo hayan aprovechado en el juego y ahora se hacen mucho más populares, ¿viste? Pero de eso trata, ¿viste? Que es un juego gratis, pero todos esos beneficios, si vos los querés tener de una forma adelantada, que no sea jugando, porque también lo podés conseguir jugando, podés comprarlo. Por eso también es un juego que más recaudó en la historia también, en poco tiempo recaudó mucho dinero. Por eso es el juego más potente a nivel de industria y popular también. No es que solamente por ser gratis no recauda, sino que de esa manera es la forma de ganar dinero en la empresa. Todavía no cumple dos años, pero con más de 200 millones de jugadores registrados, Fortnite es sin duda uno de los videojuegos más populares del mundo. Ha sido todo un éxito comercial e incluso ha logrado batir un récord. No solo fue el juego gratuito con mayor recaudación de 2018, sino que también ha logrado el ingreso anual más grande de la historia, gracias a sus trajes, bailes y pases de temporada. Lo que yo hice primero fue buscar en YouTube cómo se jugaba y después fui a jugar. ¿Y jugás con otros compañeros también? Sí, con el bauti y con dos amigos. ¿Y se escuchan por auriculares? Sí. Un amigo es de taekwondo. Al facu. Sí. Y otro amigo mío es de la escuela. Bien, o sea que de acá de San Carlos hay muchos nenes que juegan. Sí. Casi todo el mundo. ¿Qué es lo más difícil que te tocó atravesar en Fortnite? ¿Qué es lo más difícil de todas las temporadas o las pantallas? Ganar la partida. ¿Y por qué es difícil ganar la partida? Porque tienes que matar a todos. Tienes que eliminar a 99 personas. O 100 a veces. ¿Es el juego que más les gusta jugar? Sí. Sí. ¿Y por qué es el que más te gusta? Porque tienes que eliminar y juntar armas. ¿Lo que más te gusta es juntar armas? Sí. A mí no. A mí no me gusta mucho. ¿A vos qué te gusta más hacer en Fortnite? A mí lo que más me gusta hacer en Fortnite es... ¿Qué? Bailar. Por una parte bailar, me meto a bailar. Y también eliminar a la gente. Cuando elimino a alguien que me mató, le empiezo a gritar en toda la cara. No, en serio, me enojo mucho. ¿Y vos qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Fortnite? Todo. Es mucho más popular, obviamente, en los más chicos. Pero sí, juega a todas las edades. Puedes encontrarte con gente de 30, 40 años que lo juega tan bien. Se puede jugar en PC. Tienes que tener una PC promedio alta para poderlo jugar bien. También, el inconveniente que tiene como contra, que si tenés una PC muy estándar, no tenés buena respuesta para ser competitivamente correcto en el juego. Se puede jugar en PlayStation 4 también. En PlayStation 3 no se puede jugar. Tengo un montón de consultas por eso. O sea, de alguna forma, no hay ninguna forma por el momento para jugarlo en PlayStation 3, que hay una comunidad grande en PlayStation 3 todavía. Y en Xbox también, en la UAM. Fortnite no solo es un videojuego. Se convirtió en el tema de conversación y en el medio de interacción entre niños y adolescentes. Sus particularidades, como bailes, personajes, canciones y conciertos, se mezclaron en la diaria de toda una sociedad. Y por su popularidad, en menos de dos años, alcanzó a batir todos los récords. No solo se trata de un videojuego. Es la forma de comunicación que eligen nuestros niños y por ello es necesario saber de qué se trata. Nosotros ya te lo contamos. ¡Suscríbete al canal!